Nos vamos adentrando en la Semana Santa, Semana Mayor. Cada día el Evangelio conmueve, conmueve por su veracidad y conmueve también por el contenido de su mensaje hermoso. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 21 a 38. Estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el costado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el costado de Jesús, le preguntó, Maestro, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comisales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Y Dios es glorificado en él. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, Se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio dramático. Sobre todo porque nos muestra como Jesús, sin miedo, con valor, aunque sintiendo emotivamente el dolor, dice sí al Padre. En primer lugar, la negación de Pedro. Señor, yo te seguiré, yo no te abandonaré. Y Jesús, tal vez con una leve sonrisa, le dice, Pedro, Pedro, me negarás tres veces. Te sientes tan entusiasmado, pero me vas a negar, vas a caer fácil. Pero al comienzo del Evangelio está el otro punto. ¿Cuál de los dos más duro? La traición de Judas. Ya el Señor sabía que en Judas el corazón estaba ennegrecido, que ya la sangre de Judas estaba cargando de veneno. Ya había pensado entregar a Jesús por unas monedas de plata, valor de un esclavo. ¿Te imaginas tú? Jesús con ellos, Jesús con los discípulos, Jesús con Judas, ya lo conoce y lo va a vender como esclavo. Lo va a vender realmente como un condenado, como si no tuviera un corazón inmenso. Pero lo va a traicionar. Judas le traiciona. Era de noche. Por eso Judas, ¿y dónde va? Se va a la penumbra, ¿verdad? Es decir, se va a parajes ya escondidos. Ya no se ve. Ya va de noche donde los judíos a negociar. Ya sale como en la penumbra misma porque ya no resiste la luz plena de la vida. Nos parecemos a Judas, ¿verdad? Y nos parecemos a Pedro. Pedro, ¿cuántos de nosotros como Pedro? Señor, acabo de hacer un encuentro, Señor, y salgo emocionado. Nunca te dejaré. Después de un mes, desapareció el cristiano. Como Pedro, le está negando. Le está negando en miles de caminos, siguiendo lo mismo de ayer, los mismos vicios, los mismos pecados, los mismos males. Nos parecemos tanto a Pedro, pero es que también nos parecemos a Judas, porque cuántas veces nosotros vendemos al Señor. Cuántas veces de nosotros lo entregamos simplemente por cualquier cosa y negamos que somos creyentes, que somos cristianos, que queremos seguir a Jesús. Por eso, Señor, hoy nos damos cuenta que este Evangelio es fuego. Es fuego, Señor, porque aquí, aquí estamos nosotros. Aquí estoy yo, aquí están muchos de los que están viendo este momento. porque muchos nos parecemos si a Judas, el traidor, hemos negado al Señor, hemos dejado a un lado su seguimiento, hemos echado por caminos oscuros y tristes de pecado, de tristeza. O como Pedro, hemos negado, hemos dicho yo no creo en nada, hemos dicho no me importa nada. Después de haber prometido gran fidelidad, después de una confesión, salimos y volvemos a las mismas. Señor, míranos y compadécete de nosotros. Si yo soy como Judas, dame la fuerza, Señor, para no desesperar y llegar al triste final de Judas, sino llegar a la conversión. Y si te hemos negado como Pedro, dame su humildad para reconocer que somos mediocres, pero que queremos de nuevo volver a decirte Dios. Daremos la vida por ti, te seguiremos hasta el final, Señor. Gratitud a termales del otoño por este bello gesto de permitirnos estar acá desde su sitio hermoso junto a la vereda de Gallinazo para dar el Evangelio del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.